de la psicología del Consejo Ciudadano, él es Moisés Arbitman, me da muchísimo gusto recibirte. Muchas gracias. ¿Verdad? Que a veces más valdría estar solo que mal acompañado. Sí, tristemente es algo que se ha dado cada vez más en la ciudad. Si lo ponemos en números un poquito, tristemente la violencia en todos sus ámbitos y en todas sus modalidades se ha vuelto algo estadísticamente normal. Y normal no quiere decir que esté bien, sino que quiere decir que mucha gente lo sufre, inclusive podríamos decir la mayoría. Y en la mayoría de los casos, la persona ni siquiera está consciente de que está siendo violentada de alguna forma. Exacto, exacto. Y bueno, pues desgraciadamente, si las mujeres seguimos siendo las más violentadas en todo lo referente a violencia intrafamiliar, tienes unos números interesantísimos. Sí, en efecto, las mujeres son las personas que más son violentadas en cantidad. De hecho, aproximadamente el 90% de los reportes que nosotros hemos recibido pintan a la mujer como la receptora de violencia. También es interesante recalcar que ese número se ha reducido un poco. No quiere decir que cada vez menos mujeres son violentadas, sino que también está apareciendo en hombres. No necesariamente el generador, independiente de ser hombre o mujer, va a escoger a su víctima. Pero hay hombres que violentan hombres, hay hombres que violentan mujeres y viceversa. Sí, hay mujeres que violentan hombres, de lo que no se habla, porque como que es difícil que un hombre se ande quejando de que mi esposa o mi novia me pegó. Pero vamos por la calle, vamos en el metro, vamos por donde quieras y ves parejitas de novios, adolescentes y los ves que se están empujando, los ves que están pellizcándose, pegándose, que parece un juego, pero es una violencia. La línea entre juego y violencia es muy delgada y mucha gente no nos damos cuenta porque regresando al punto que es normal, pues lo vemos en todos lados. Mi vecino, mi amigo, mi compadre, en la calle, pues yo veo que hacen eso y pues si todos lo hacen debe de estar bien. O yo como receptor, no, pues me tengo que aguantar. Todos se aguantan o todos se aguantan. Pero ¿qué decían nuestras abuelas? Juegos de manos son de villanos. Exactamente. Cuando empiezas ya, allá, allá babosa, allá no sé qué, lo que sigue es otra cosa. Totalmente y va escalando porque hay, por ejemplo, un instrumento que se llama el violentómetro. El violentómetro nos habla de la escala de la violencia, ¿no? ¿Cómo podemos catalogar esos actos? ¿Cuál es más violento que otro? Terminando por la muerte. Y muchas veces vemos cosas inofensivas que a veces lo son. Es a veces complicado marcar cuál sí, cuál no. Pero una vez que se convierte en violencia, esto va escalando. Y a lo mejor pensamos siempre en violencia física, ¿no? Pero hoy en día tenemos al mismo nivel, y está interesante, el 90% de la violencia que nos reportan es física y psicoemocional. ¿Qué quiere decir psicoemocional? Amenazas, humillaciones, albures, ese tipo de cosas en donde no deja una, no deja una señal física, no deja una cicatriz, pero sí emocionalmente. Claro. Estamos hablando específicamente de, pues, el noviazgo, esta situación de la violencia en el noviazgo. Ya que mencionas el violentómetro que creó InMujer, me parece súper interesante ciertos puntos. Por ejemplo, el celar en exceso a la pareja. Porque una cosita es de, vi que te miraba, ¿no? Pero ya una vez o algo que ni siquiera lo tendríamos que estar diciendo porque tendríamos que estar seguros de nosotros mismos y de nuestra pareja, ¿no? Pero este tema del celar, de no te dejo ir a ciertos lugares, ya no te puedes juntar con determinadas personas, es violencia. Claro, y se puede convertir desde costumbre hasta patológico. Hay una patología que se llama celotipia, por ejemplo, que son celos patológicos. Son cuestiones en donde un estímulo como un olor muy sutil. Dicen como, ah, es que pasaste la noche con él, ¿verdad? O con ella. Ajá. Pero tú lo dijiste muy bien. La línea, creo yo, que también es complicado definirla, está en qué tanto, pues, oye, me dio un poquito de celos que no viniste conmigo a decir, no puedes ver a esa persona. Te prohíbo. Claro. Ya ejerzo un control sobre ti. Ahí es en donde ya se considera violencia. Sí, ¿sabes? Otro que está sucediendo mucho es el ejerzo un control sobre ti, pero en tus redes sociales. Por ejemplo, este, si, ah, sí, si no tienes nada que esconder, este, tengo que tener acceso a tus mensajes privados, a tus redes y todo y ver quién te puso qué cosa, por qué te escribió perenganí. O sea, ese tipo de cosas son las que son una violencia. Y es que todo este concepto de las redes sociales evolucionó las relaciones humanas. Ajá. Porque, número uno, ya no tenemos que estar cara a cara para decirte algo. Ni siquiera te lo tengo que decir, te lo puedo escribir. Y por otro lado, hay un espacio, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, en donde tienes un historial de conversaciones, de fotos, y cuando un tercero las ve sin haber estado ahí, pues se puede interpretar, malinterpretar o de distintas cosas. El problema está en cuando yo lo veo o una persona lo ve y empieza a ejercer ese control sobre la persona. Porque al final de cuentas esto es público, ¿no? De alguna forma. Entonces, si yo lo veo, todos lo ven y es que es tu culpa y tú te metes con este y seguro me estás engañando. Y ahí entra la patología de los celos. Guau. Ahora, ¿qué es lo que hace el Consejo Ciudadano con este tema? Lo que nosotros invitamos es a la gente a denunciar o a recibir ayuda o bien a identificar cuál es la problemática que hay. Nosotros en el Consejo tenemos la línea ciudadana, 24 horas, el número 5533, 5533. Lo que nosotros buscamos es que la gente nos llame. Ya que nos llame, pues número uno, podemos atenderlo psicológicamente por teléfono, una primera intervención, recibir una asesoría jurídica por teléfono. Una vez que identificamos un poquito lo que a lo mejor la persona no tiene consciente o bien sí, es en donde podemos decidir o la canalizamos a alguna institución o la atendemos nosotros, siempre orientándola a esta rehabilitación psicoemocional y en algunos casos jurídica también. Entonces nosotros tomamos de la mano a estas personas, hombres, mujeres, parejas, familias, las atendemos psicológica, jurídicamente y bien las canalizamos para poder seguir este proceso. Digamos, ¿cómo por qué motivos podrían llamar? Ponme desde el más suave hasta el más fuerte. Mira, y aprovecho de darte un dato. Ahorita revisamos los números. La gente pide ayuda cuando ya lleva mínimo un año de violencia. La gente no se da cuenta. Hemos recibido casos desde, por ejemplo, oye, es que mi esposo pues toma mucho y a veces regresa y hemos visto que cuando viene un poco borracho, pues está un poco más agresivo. Hasta casos en donde nos han dicho, me amenazó con matar, secuestró a mi hija y no sé qué hacer, quiero ayuda. Porque luego cuando hay hijos de por medio también es otra cuestión. Pero hemos visto todos esos matices que se ven en el violentómetro o inclusive gente que nos dice, oye, es que mi novio tengo 16 años y mi novio pues como que me empujó de juego. Pero está bien, ¿no? Como que buscando esa ratificación de decir, bueno, si ellos dicen que está bien, está bien. O a informarse. Pero hemos tenido casos en donde nosotros hacemos un plan de seguridad. Ese plan de seguridad es un plan hecho a la medida de la situación de la persona. Junto con autoridades locales, con otras asociaciones privadas y de la sociedad civil para poder proteger la integridad, seguridad y vida en algunos casos de esa persona. Entonces hemos tenido que hacer algunos casos en donde intervenimos desde con policía hasta canalizarlos de alguna forma a alguna institución en donde la persona esté segura porque hay una amenaza de muerte. O sea, sí le dan seguimiento a los casos que reciben. ¿Nos repites cómo nos podemos comunicar con ustedes? Mira, tenemos la línea ciudadana, se llama 24 horas 365 días, 5533, 5533. 5533, 5533. Creo que este es un número que nos deberíamos de grabar. Sí. 5533, 5533. También damos este servicio a toda la república. Si nos llaman de fuera de la ciudad, está el asterisco 5533. También número gratuito, 24 7. Pueden ser llamadas confidenciales, llamadas anónimas o bien no anónimas dependiendo del caso. Entonces, llamo y digo, tengo miedo, mi pareja o nos tienen cerrados a mis hijos y a mí, ¿qué hago? Exactamente. Tú puedes, bueno, ese ya es un caso a lo mejor un poco más fuerte, pero claro. Y en ese momento la persona se va a encargar de velar por tu seguridad, desde ver por instancias públicas, por seguridad, bien ver qué mecanismos tienes, tienes redes, no tienes una intervención en el momento para ti, la familia que esté ahí. Y de ahí indicaciones a seguir, según el caso, para ver a dónde te podrías, a dónde podríamos canalizar, a dónde podrías ir. Inclusive en casos en donde tú no puedes hacer esas redes, nosotros te ayudamos. Hay veces en donde una persona nos llama, está indispuesta físicamente o luego es común, cuando la gente, el que ejerce la violencia, vive en la casa o está cerca, las personas no llaman o no pueden decir mucho. Inclusive no les podemos regresar la llamada, eso es parte del plan de seguridad. Porque si el generador de violencia ve que reciben una llamada, oye, pues quiénes son ellos, por qué, y le termina yendo peor. Entonces buscamos verlo de la manera más sutil, viendo siempre por la salud de la persona. Bueno, pues ya lo saben, 55, 33, 55, 33, los 12 meses del año, los 365 días del año y las 24 horas del día. Moisés, muchísimas gracias por venir este día. No, de qué, muchas gracias por invitarnos. Porque siempre estamos como que el amor es muy bonito, el amor es muy lindo. Claro que lo es. Cuando ya no se siente bonito, entonces ya no es amor. Exactamente. Muchísimas gracias Moisés Arbitman, él es director de psicología del Consejo Ciudadano. Muchísimas gracias. Esa tipita.